¡Ey! ¿Qué pasa cenicers? The Forest Este es un juego que yo probé en su día hace ya muchísimo muchísimo tiempo, nada más que jugué una hora y la verdad es que antes por lo menos el crafteo todo eso era en plan búsquete la vida, pero parece que ahora lo han hecho de tal forma que es algo más sencillo, así que voy a probar a jugar a ver si podemos hacer una serie de este juego y a ver si os mola que no lo sé, entonces bueno a darle y vamos a verlo single player new game y ahí vamos sí estoy en un avión y hay un niño a mi lado será mi hijo sí tiene pinta porque me está cogiendo la mano y tal y de lo que va el juego vamos a estrellarnos o sea clarísimamente como en Stranded Deep y bueno hostia puta que susto el niño está cagado madre mía un agujero el avión dios santo acaba de pasar un tío volando y árboles y tortazo así que entiendo que ahora la historia principal es que caemos en una isla es que caemos en una isla hostia puta y este tío es nuestro hijo ¿no? se lo va a llevar no he colgado no mi hijo bueno ahora la historia principal debe de ir de descubrir que ha pasado con nuestro hijo quién se lo lleva a dónde se lo lleva etc etc low energy hungry eat something hungry bla 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 uy le veo el chuminín a una señora ahí que no tiene muy buena pinta no no tiene muy buena pinta así que ¿qué es esto? comer vale y ¿qué es esto? he cogido algo no sé qué es comer va un poquito petao lo mismo le tengo que bajar los gráficos así que voy a recoger lo que pueda de aquí vale ya estoy entero me queda algo hay un hacha en el cadáver de la señora vale vamos a dar escape le vamos a poner en medio custom no ultra low no fast low medium le voy a poner en medium a ver si va un poquito más freído y se me hace más asequible jugarlo voy a comérmelo todo por si acaso vale un hacha y vamos a bajar yo creo una aloe vera es esto una aloe vera una piedra una mal vaya pues la he tirado sin querer no quería tirarla un reloj mierdas y lo que si tengo claro esto no sé qué cojones es ah son asientos ¿no? ¿y esto? un palo lo que si tengo claro lo que si tengo claro es que hay que irse rápido de esta zona porque aparecían caníbales bastante rápido si no recuerdo mal pero me va poco fluido sinceramente aloe veras verás me los llevo y tenemos que buscar una zona donde montar algo en plan seguro y poder sobrevivir las piedras y las cojo se tiran no no sé vale pues me voy a pirar aquí ¿qué es esto? ¿eh? parece que es un palo libre de base y survival presby to open survival bug vale esto sí que parece que es una piedra que se cogen ok palos palos madre mía muy un poquito en plan lag total pero vamos a irnos con el shift corro ok palos vámonos no sé hacia dónde pero me quiero pirar ya no me caen más palos bueno esto es lo de siempre voy a tirar recto a ver si encuentro un sitio un clarito donde ya me pueda situar un poco más vale importante que no nos cojan los uy 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 vale no me he hecho daño piedra puedo llevarla palos ya no me caben no me caben palos entonces con la B construyo aquí hay un lago y a lo mejor es un buen sitio para construir algo así que hay maletas voy a dar he dado a nada vale más medicinas comida y tela creo y ¿qué es esto? comida y tela otra maleta mientras que no aparezca no sé si sigo cogiéndolo o se me está cayendo mientras que no aparezca gente un lagarto pues me lo llevo ¿lo puedo llevar? sí me lo puedo llevar llevo la cabeza del lagarto en la mano ¿qué hago con la cabeza del lagarto? ahora mismo no la quiero para nada G y tengo que buscar un sitio donde instalar lo que es un campamento básico una piedra esto se podrá picar seguramente sí y tengo que pirarme un conejo un conejo que será complicado de cazarlo bueno tengo que instalarme en algún sitio así que voy a buscar un sitio así que yo considere que está medianamente bien y voy a intentar construir algo a ver ve construcciones ¿cómo va esto ahora? campamento temporaris shelter temporaris shelter 82 troncos o sea que burrada small cabin ¿qué más hay? ¿no hay páginas? food and water estoraje custom building hay un montón de páginas o sea habrá que hacerse uno de estos pero no va a ser nada seguro boats small traps utility structures good target custom floors o sea custom building vamos a ver si podemos hacer una construcción en un árbol que será lo más seguro que podamos hacer alpine tree house esto por ejemplo vamos a ver dónde la puedo colocar aquí puedo aquí no puedo no se puede colocar en un árbol y entonces a ver este que es bastante alto este sí debería dejarme aquí sí pues eh así tal cual me vale y ahora necesito un montón de cosas que no tengo ¿qué me pide? palos sí tengo 10 palos vale vamos a coger palos 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 y colocamos palos vale me falta un palo nada más mmm esto da palos quiero estar seguro quiero estar seguro palos ahora necesito troncos 29 troncos flipas necesito una cuerda también ¿dónde saco yo una cuerda? 2, 3, sap que no sé qué es exactamente vamos que no me da tiempo acabar esto a mí en la vida vamos vale troncos bien un tronco un tronco creo que se lo puedo llevar de dos en dos me parece dos troncos no ha caído un tronco más o sea peto un árbol enorme y se lo caen dos troncos en serio madre mía bueno pues nada venga vamos más troncos pues a este ritmo tendré que talar 12 árboles 13 árboles puta borrada va que se cae bien vale tengo sed bueno está a la mitad todavía puedo esperar un poquito venga que se caiga este árbol mientras y cojo los troncos del otro antes que no venga nadie a fastidiarme 3 sap collected muy bien vamos a coger estos troncos 1 2 y ha caído otro más eh quieto ahí está que me río que me río que me río va venga 4 pues no queda ni nada y donde está me ha aparecido yo el pasos bueno al final si que caen 3 troncos por árbol más o menos si 3 tronquitos por árbol así que va bastante bien el tema no serán tantos no sé la cuerda como cojones voy a coger una cuerda y donde donde cuerda había otro tronco por aquí pero no le veo ahora donde estaba el tronco 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 no le veo no le veo bueno si le encuentro le cogeré bueno este tengo que darme prisa de momento agua y comida aguanto tengo que darme prisa antes de que venga gente a por mi que de día pues todavía podré defenderme medianamente que es esto un palo troncos troncos ¿puedo coger 3? sí ¿puedo coger 3? no puedo coger solo 2 2 en 2 qué coñazo otro tronco aquí y otro tronco aquí o sea que te tiran más o menos 4 ¿no? por árbol bueno de 4 en 4 pues algo es algo este dará menos se supone de momento va tranquilo la cosa no no ha venido nadie puede ser que que vengan y me jodan cuando está acabando y necesito una cuerda que no sé vamos cortas cortas no corta el árbol acá no sé o qué le pasa ya parece que sí ahora ¿cuántos tira? 1, 2 3 creo creo que he tirado 3 venga que ya casi casi tenemos casa 14 de 29 y no tenemos cuerda claro ¿verdad? ¿cómo se saca aquí el inventario? ¿viene ahí? sí habían caído más troncos y estamos atrás igual ah mira 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 1 2 3 4 tengo ahí 4 vale 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 venga estoy lleno de sangre o sea what the fuck y ahora estaban ahí los otros dos tronquitos 1 2 madre mía no va a ser una casa bonita aquí me quedan 11 troncos todavía vamos a deforestar un poquito el bosque pero me da un poco lo mismo venga vamos 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 hay que darse prisa se supone que agua todavía tengo se supone ¿qué haces? estás reventado puedo beberme algo esta mierda por ejemplo vale supongo que ahora la energía me subirá más rápido espero mientras esto hostia puta que susto bueno no quita vida creo que no pero me ha pegado un susto serio vale venga cae caes caes me llevo este tronco me llevo este tronco y casa oh hay bambis esto se puede matar con el hacha bueno correr mucho me parece a mi que se puede matar pero voy a flipar para matarlos así que pasando mira aquí hay bastantes troncos ahora los veo así que iré por ellos ahora me quedan 7 vale veo uh si 1 de todos los que no había cogido antes porque no los veía hay 4 más o menos me faltan 5 y la cuerda que no tengo ni puñetela idea de donde sacarla que no lo coges ahí está bambi bambi no si la cuerda no subes me faltan 3 queda alguno más por aquí queda 1 por lo menos 1 yo no veo más no veo más tronquetes por aquí así que 1 y me faltan 2 troncos así que este árbol mismo vamos que no venga nadie por dios que no venga nadie si dejas pulsado no ataca no 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 le da rápido y de continuo así que hay que ir dándole mejor no me había parecido ver algo ahí pero deben de ser conejos 1 2 y ya terminamos de los troncos pero la puñetera cuerda o sea la cuerda que cojones hago con como hago una cuerda como se hace una cuerda con telas R R no puedo R P Rope ¿cuántas telas hacen falta? ¿para un Rope? ¿qué cojones se hace con esto? R combine R R Rope ¿he hecho una Rope o qué? ¿puede ser? sí oh tengo casa tengo casa segura y me alegro porque es lo máximo que he avanzado yo en este juego en conseguir una casa y aquí puedo guardar con la C bien pues guardamos slot 1 ¿eh? no veo vale ya hemos guardado ok ya tenemos una casa ahora yo creo que lo que deberíamos hacer es construir algo para los troncos sí yo creo que sí si creo que voy a dar a la B y en estructuras supongo que estará página 2 eh good bench no página 3 página no me gusta porque estoy oyendo wall planter head trophy decoración ¿esto qué es? custom building para estar aquí entonces eh jule cutter no plataforma no creo que lo he visto aquí creo bastante seguro tree house uff mal tiempo mal asunto estoraje esto stick holder supongo que no los holder para meter troncos y aquí por ejemplo y los troncos que hemos ido cortando ¿dónde está el último árbol que he talado? no sé por aquí eh ah mirale troncos tiene que haber uno o dos por lo menos uno solamente uno vale veo ahí un campamento de campistas así que creo que me interesará a ver a ver a ver eh ah que no lo tengo construido todavía claro joder necesito palos 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 coger los palos esto no coger palos tío hay una piedra que no me cabe una piedra y ¿dónde se ha caído el palo? no sé aquí hay maletas ¿esto no da palos o qué? pues no parece que no a ver que hay pilas creo un palo no sé que era esto mira ya cuando se vaya a hacer de noche pues nos vamos a dormir a la casa que para algo la hemos construido telas una piedra ya no me caben las piedras hay más maletas aquí el problema es que empiecen a venir los merrucines necesito poner palos aquí uy ya oigo ya hay agua gente mira ya hay uno aquí hay varios además no me gusta me piro para arriba puedo dormir y que se piren o algo no verdad se van a quedar aquí dándome la tabarra parece que hay dos que se piran y ese que me ve me ves colega si se ha quedado ahí ese se queda y me lo tendré que cargar cago en la marcelain ¿dónde está ahora? ha desaparecido se ha esfumado o sea me gusta y el lagarto o sea con la piel esta me la equipo ¿qué coño hace la piel del lagarto? no sé qué hará sinceramente bueno voy a bajar voy a bajar y necesito palos necesito palos palos un palo ¿eso es un palo o qué? hemos ido allí a a donde Cristo perdió el mechero piedrecitas no palos solo te da un palo ¿no? unos arbustos estos chiquititos palos sí creo que sí solo da un palo y a veces no o sea que va 11-16 11-16 para acá palos esto es un palo que se va para allá no es un palo joder qué difícil ver aquí palos palos llevo tres este dará más también cuesta más romperlo llevo cinco voy a poner alguno más llevo no sé cuántos llevo ya no me lo dice pero alguno más juego en las piedras venga yo creo que ya lo acabo así vamos a poner el tronco que se está yendo aquí ¿cómo se hace? con la G no si es de palos ah con la C vale dejamos ahí nuestro tronco y le vamos a tener hambre o sea que necesito una hoguera la pregunta es ¿puedo construir una hoguera ahí arriba? lógico sería que no ¿verdad? porque si puedo pues coloco ahí a ver voy a probar a la B fire basic fire bonfire standing fire fire pit fire pit pide piedras siete piedras puede ser que las tenga no lo sé a ver sí que lo puedo colocar aquí o sea que molaría tener aquí me faltan dos piedras y dos palos y se ha hecho de noche ¿puedo dormir? Z parece que sí pues primera noche y hemos sobrevivido le voy a dar a la C y guardo también ya que estoy aquí mismo hemos sobrevivido un día me parece increíble con lo manker que soy yo y encima me va super lagueado con lo que estoy haciendo de renderizar el otro vídeo pero se puede jugar se puede jugar vale piedras necesito dos piedras dos piedras aquí estamos vamos a pillar más piedras esto que son piedritas chiquilinas que esas se lanzan yo creo y no van a empanar otra piedra otra piedra y ahora me faltan y ahora me faltan palos dice que tengo frío porque estoy mojado un palo pues chico te esperas ya no me caben más piedras a ver aquí hay palos sí uno dos tres y yo creo que ya está ya construyo eso a ver que hay por aquí palo me llevo aquí había más maletas que antes no abrimos porque vinieron los los locos venga aunque hay aquí tela y medicamentos llueve un huevo tengo sed tengo de todo ahora mismo no tengo todo a ver bueno yo me lo llevo llevando todo lo que pueda y vamos pa casa vamos pa casa vale venga va ya acabamos esto correcto encendemos con el mecherito y ahora como se cocina un lagarto C pues ahí lagarto a la brasa y eso de la E supongo que será echarle echarle combustible y que tengo el combustible palos tengo pilas la foto de mi hijo mire mono el encendedor y cosas cuando sé cuando está listo esto el lagarto suena algo o me deja cogerlo uy que me quemo muy bien está lloviendo eh me tendría que apagar ah vale ya ya se puede coger ok vale ya me quita el hambre y ahora tenemos aquí una coca cola pues me la tomo y ya está vale tenemos nuestra hoguera tenemos nuestra choza que más se puede construir para empezar tenemos fuegos que ya fuegos no tenemos cabañitas hunting shelter supongo que tampoco y esto que es que cojones es esto find tv setup camp find uncooked food setup camp como hago un setup camp se supone que ya estadísticas feeling good armadura 10% cold armor 0% vale creo que la armadura de frío se hace cazando bambis así que habrá que conseguir un arco o alguna cosa entonces a ver vamos a ver molotov wire trap explosive wire trap animal trap supongo que con un animal trap 31 palos que he colgado leaf pile trap con un animal trap podremos coger conejos que más hay happy birthday trap happy birthday y aquí que hay vale stick marker para marcar cosas un sap collector no se para que se usa el sap ahora mismo pero bueno ya encontraré para que sirve seguimos dear skin decoración la decoración ahora mismo utility es que se supone que son de utilidad y decoración no es de utilidad wall weapon rack para dejar las armas wall planter y no hay un un sitio para dejar los objetos un plan cofre gazebo bone catapulta no pared defensiva ya hemos hecho la casa alpina que es lo que tenemos ahora mismo y que más en el 6 que hay una ventana nada estoraje weapon rack medicine cabinet medicine cabinet puede ser interesante no sé dónde lo podré poner snack bar para dejar las comidas que más hay nada en el 3 en el 2 gazebo hole cutter stick cence catapulta muritos no sé cuántos nada es que ya que es aquí en el estoraje tenemos dos cosas nada más esto que es para llevar troncos supongo y rocas sticks y a ver medicine cabinet está muy bien pero como cojones subo troncos aquí arriba si la quiero poner aquí por ejemplo que sería lo suyo como le subo los troncos que me pide medicina cabinet R puedo rotar y colocarla ahí al fondo por ejemplo podría muy bien pero me pide 6 troncos como cojones subo los troncos hasta aquí arriba o sea se puede subir los troncos de alguna forma una pregunta voy a intentar con este que tengo aquí a ver supongo que habrá alguna forma de con el tronco subir e pues no entonces como construyo donde a lo mejor no puedo tiene que ser a ras de suelo puede ser que sea a ras de suelo para construir esas cosas pues que bien estoy viendo algo por allí pues vamos a talar troncos como saco el hacha o donde esta mi hacha inventario ah vale me he asustado que cojones pasa me he quedo sin hacha ya necesito beber de alguna forma algo para que me de agua porque comida pues puedo cazar algún bicho y me lo como pero el agua lo dirás tú así que voy a talar algún tronco si quiere talarse si quiere talarse bien creo que hay un palo también creo aquí si me llevo el palo me llevo los troncos mira hay un ciervo ahí pero como coño matas a un ciervo o sea se podrá matar con el hacha en plan le persigo y le mato pues a lo mejor si no se bueno no hace falta ni perseguirle me lo llevo me llevo esto y me llevo esto también que a lo mejor la puedo subir mierda ya están aquí donde mirale mirale se parece a goloom parece que se pira si se pira pues bien verdad yo creo que no aunque no se irá muy lejos esto no ha dado palo hay que esperar que crezca un poco más está aquí no te veo no te veo cabrón fuera pues si huyen de momento huyen no se hasta cuando huirán me viene huye viene huye hay dos pesados si no eh que se me engancha dios 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 que me me zumba tienen que ser cutres en estas alturas de juego no puedo poner un enemigo en plan 8 tenía que morir en algún momento cuando no lo se o se pira se pira sin morir que es una posibilidad que cojones acaba de pasar ahí que ha caído algo no se le da bastante pero no muere no se si morirá puto pesado colega me llevo esto claro cuando llevo el tronco me pega eso que cojones me da con la piedra creo pero es que hay varios pesado pesado eres quiero llevarme el tronco ¿me vas a dejar? no no se es que es rápido muy pesado y rápido y el hecha no quita mucho mucho hombre joder me ha quitado media vida en serio mira paso hay mucha gente ya aquí me voy colgaos a ver cover it in blood wash it off to avoid infection mira como me lavo eh bueno esto puedo cocinarlo eh vamos a cocinar ala pesadilla esto si me lo equipo me da protección contra el frío creo puedo cocinar más no sale ahí una acá vale tengo que dar tengo que prender el fuego que se ha apagado cosas que tiene darle un poquito de hojas y ya está vamos a cocinar la carne que pesados tío es que ahora mismo entre que no se como me curo tengo hojas tengo aloe vera cambios en crafting con el izquierdo me lo como con el derecho crafteo y esto y esto hace algo no meds con dos no con aloe sí tampoco con que con alcohol como se craftea algo para curar no tampoco survival white survival white l craftings vale estoy with cloth and rope un palo con tela y cuerda hago un arco vale y un palo con cinco hojas hago flechas venga pues entonces un palo con tela dice que hago cosas pero no hago lo que mierda quita no era eso lo que quería hacer tengo que hacer primero una cuerda eso es y cuerda con esto y con esto hago un arco se supone eso es yo tengo un arco y ahora para hacer flechas es esto y hojas dice pero me dio cinco y aquí no hace ningún caso hay que espiar arrows dos palos a lo mejor si dos palos hojas ya no se usan hojas hay que espiar arrows y cuando ya combine que cojones como elijo el que crafter club o salen todas esas cosas sale un espiar no era lo que quería hacer y no se donde se queda la espiar hay que espiar hay que espiar muy bien ahí siguen dando por culo y esto se me va a quemar al final ya está pesadillos sois unos pesados yo creo que es hasta peor que el hacha la mierda esta un graded stick no vamos a ir no cojones un palo esto quita lo de aquí un palo quita un palo con que coño se combina con otro palo antes me salía un palo arrows uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez no sale no sale para hacer la flecha arroz cinco necesito piedras a lo mejor piedra no un palo joder no estoy acostumbrado a esto un palo y piedra crafted axe no arrows con tela no con que coño se hacen arrows tío arco arco y palo no quiero hacer arrows como hago arrows dice con hojas pero es que hojas stealth armor si he dado una hoja más y ni puñetelo caso como se hacen flechas como crafted axe esto y esto no no puedo hacer una una hacha de piedra supongo que valdrá para na pesado eres tío menos mal que aquí no llegas menos mal que aquí C a la basura porque no puedo construirlo aquí arriba convertible no me puedo duchar son muy pesados al final me voy a tener que ir corriendo para que me dejen en paz porque madre mía quiero hacer flechas a ver si mato a alguien de un flechazo como hago flechas con esto dice arrows otro palo otro palo no con un palo sale lo de arrows no es que más no dice con hojas pero es que hojas pero vamos a meter millones y no no hace nada entonces vamos a leer el librito dice arrows me parece que conviene one stick with five feathers a plumas plumas no hojas gilipolles plumas y donde hay plumas tools no 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 berry bounce to collect berries water skid dos pieles y una cuerda esto si que interesa a la bota y cuerda se hace con tela siempre lugar de de spears con tres huesos ropa steel armor one litter skin con quince hojas bone armor snow swords no snow swords es un montón de cosas que craftear aquí basic of survival will of fire me atrato un guante de atención to your base ya estoy viendo ya muy bien el dos y el tres que que libre berries osea los que se pueden comer son las oval livet blueberries no me he encontrado indigo color osea moradas las foraging no puedo comérmelas muy bien tengo que bajar y yo que se darles al pelo y como me curo como se cura uno la vida lowers energy camiset encrafting vale y con esto que hago no tengo que explosive damage arrows con esto que hago lo mismo lo mismo y con esto nada esto que es tree sap blue paint orange paint y explosive vale meds restore geals ah vale pues directamente te comes uno de estos si tiene pinta que si y ya esta se van o que o se quedan pesadillo el macho sois muy pesados mucho siguen aquí abajo no siguen siguen vale he colgado madre mía lo más es que tiene mucha sensibilidad el ratón a ver si puedo options en play no sensibility esto a ver ahora creo que mejor creo que mejor vamos a guardar por si acaso y si muero pues he muerto porque no estoy guardado y si me los cargo pues eso que me me quito son muy pesados son muy pesados cansino uno menos a ver su amigo esto que se puede hacer me lo puedo llevar y si le pego más que hace madre mía este de tres tortas ha muerto bueno ahora si no joder ha costado eh ha costado bueno no se si si le sigo pegando le corto la cabeza o algo es que no lo se puedo usar su cuerpo para algo debería de poder usar su cuerpo para algo ha caído algo un círculo que es esto un brazo si osea lo voy desmembrando vale pues supongo que con las cabezas y las cosas podré hacer algo no se me lo llevo voy a dejar aquí a la sombra y este voy a hacer lo mismo voy a intentar cortarle la cabeza ahí está cabeza y creo que puedo coger la mano también si probablemente haya más por aquí jodiendo a la barrera ya me he cargado dos y ya sé cómo funciona esto más o menos eh lagartijo me lo llevo la cabeza me lo voy a dejar aquí pero creo que no vale para nada nada más que para ponerla en la pared si quieres ¿esto qué es? es una araña o una hormiga ¿qué es esto? ¿la araña la puedo matar? ¿hacer algo con ella? a mí que no no la araña está ahí y feliz vamos a coger más palos si puedo palos así que puedo y lo de las plumas no tengo ni idea y las berries tampoco ¿no me caen más o qué? voy a hacer un chisme para dejar palos también aquí abajo y y así podré ir almacenando cosas porque si no a ver ve estoraje hay uno de palos weapon rack snack bar explosive holder y nada 2 página 2 página 1 stick holder esto es lo que quiero yo R a ver voy a dejar aquí pegado esto ¿puedo? sí sí puedo sí pues aquí pegadito triqui 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 R E ahí está y vamos a tener nuestros palos perfecto ¿y cómo he hecho aquí palos? vale es la pregunta también no tengo más y no me sale pero sea con la C también 1 3 vale palos 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 comida bueno parece que no vamos mal ahora comida y de agua vale mira un tronco desaparecido me parece que ya no me van a caber más no no caben más hay un ciervo este ciervo me lo llevo si puedo o no me parece que no a ver C y aquí C palos 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 no sé cuántos caben en cada chisme de esos pero me interesa tener un chisme de esos lleno de palos porque se utilizan para todos los palos así que venga un conejo un conejo no voy a no voy a no voy a conejo donde está me parece a mi que cazar un conejo así es difícil no sé por qué me dan que es muy difícil vale necesito una chisme de piedras también vamos a hacer otro de piedras aquí esto G con tu amigo y aquí un cachorro de piedras rock holder rock holder pues al lado ¿no? aquí y que es de palos también dame palos listo y ahora puedo dejar piedras pues sí es que si no puedes llevar cuatro piedras con tal macho encima vaya vaya tela más piedras 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 solo una araña de la piedra esto ya no ¿qué es esto? un lagarto coño no lo había visto a mi cabeza de lagarto para acá cccccccccccccc palos no llevo lilo 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 ya por lo menos voy teniendo cosas y ahora tranquilamente dormiremos y ya está cogemos palos y piedras que se usan para cosas y los puñeteros conejos o sea que hacer un conejo es difícil ¿no? por lo que estoy viendo me tiran a correr y corren bastante pero puedo alimentarme de lagartos muy bien, sí, no sé qué me dice de tengo sangre tengo sed tengo sangre y tengo sed ¿esto qué es? son azules, creo que sí que las comerlas son buenas que son buenas, creo, eh las azules son buenas ya lo comprobaré pero suponía se supone en la guía de supervivencia a ver si se puede llenar más se ha caído en tope a ver, se ha caído en tope bueno, de momento sigue siguen cabiendo más piedras, más piedras más piedras siguen cabiendo, bien bien, 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 ok vale, vale, piedras piedras, piedras ya no caben hay un tope hay un tope de piedras y habrá esto ya empieza a echar peste me llevo una cabeza no me llevo ninguna cabeza y se está haciendo de noche ya lo que implica que tenemos que ir irnos yendo a dormir oh, ciervos ciervos, ciervos, ciervos va, va, va que pille alguno no son excesivamente rápidos se llegan a cansar oh, madre no creo que este sea el método de cazar un ciervo sinceramente no lo creo pero bueno pero bueno y las plumas como bueno, dándole un hachazo a un pájaro un poco absurdo no me da a mi que no y que bien que buena noche tranquila que estamos teniendo increíble palos bueno vamos a construir otro de piedras me da a mi la sensación piedras por aquí y vale, tengo palos pero aquí si hay casi listo vamos a echar piedras aquí con piedras hay a porrón y nos vamos a dormir ya nuevo día y tranquilamente porque se me está dando curiosamente bien sinceramente no me he esperado que se me fuera a dar bien viendo mi experiencia anterior en el juego voy a guardar os digo la última vez que jugué yo a este juego no sé qué hora es uy, ya es tardecillo bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí como primer capítulo no sé si os va a gustar que suba yo serie de esto o no así que necesito que en los comentarios me digáis qué os parece vale así que nada un besito dadle un buen like si os ha gustado y chao ch chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!